Venceslao Moguel fue un soldado que luchó en el bando de Pancho Villa en la Revolución Mexicana. Después de la derrota ante los constitucionalistas, Moguel fue acusado de traición y condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento, el 18 de marzo de 1915. Moguel recibió ocho balazos, pero aún seguía vivo. Sabiendo lo que venía luego, contuvo la respiración y fingió estar muerto. El coronel del pelotón se acercó y le disparó a quemarropa en la cabeza. Por alguna extraña razón, Moguel no murió. Se quedó allí tendido hasta que los soldados se fueron, y entonces se escapó y acudió a la cercana iglesia de Santiago Apóstol. Le extrajeron las balas, curaron sus heridas, y lo ocultaron hasta el fin de la Revolución. Lo extraordinario es que Moguel no tuvo ningún daño cerebral. Moguel emigró a Estados Unidos en 1930, donde su historia y su rostro desfigurado comenzaron a conocerse, hasta recibir el apodo de «el fusilado». Murió en México, en 1976, a los 85 años, por causas naturales.